¡Suscríbete al canal! Estía PASIC, con el fin de evitar que suban los precios de 24 productos de la canasta básica en beneficio de los consumidores. De acuerdo con la manataria, el objetivo es fijar el precio máximo en $910 pesos, lo que representa $120 pesos menos que en el acuerdo anterior, el cual se ubicó en $1,039 pesos. Cabe recordar que el PASIC inició en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador como una medida para mantener el paquete de 24 productos sin aumentos inflacionarios, con el fin de combatir el impacto económico que generó la pandemia por COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. 12.000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados en Guerrero para hacer frente a la escala de violencia de las últimas semanas. Este reforzamiento de la seguridad opera en tres frentes, Tecpan de Galeana, Cochul Tenango y Acapulco. A la fecha han sido detenidas 55 personas, asegurados 60 vehículos terrestres, armamento y más de 1.004 kilos de cocaína en la entidad. En Oaxaca fue asesinado el entrenador de básquetbol de los niños triquis, Rigoberto Martínez. Los hechos ocurrieron en el municipio de Putla de Guerrero, en la Sierra Sur de la entidad, cuando Rigoberto Martínez se retiraba de la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas tras el término de un entrenamiento. El movimiento de unificación de lucha triqui condenó el asesinato y exigió justicia a las autoridades. Y en noticias internacionales, al menos 35 personas murieron y 43 resultaron heridas cuando un conductor embistó su auto contra un grupo que realizaba ejercicio en un centro deportivo de la ciudad de Chuhai, en China. El conductor, de 62 años, fue detenido en su auto en posesión de un cuchillo y con heridas en el cuello. De acuerdo con el reporte policíaco, el agresor se encontraba insatisfecho con la división de activos financieros en su divorcio. Hasta aquí el corte informativo, nos vemos a las 6 de la tarde por Informativo 14.